Mami, deja tu nubio que se nos sirve pa' nada Te gustan los malientes contra toques en la cara En mí encontraste todo lo que me buscabas Ropa deportiva sin las llantas de gastar Mami, deja tu nubio que se nos sirve pa' nada Te gustan los malientes contra toques en la cara En mí encontraste todo lo que me buscabas Ropa deportiva sin las llantas de gastar Pero sigo fino y sin vestir de Versace Te voy a comprar cadenas solamente con el caché Lo que gano es en la calle, mami, lo inverto en la calle No escucho de niches ni mucho menos arraches Me buscan por mi fama Yo busco money y tenerte en mi cama Comprate todo lo que me contaste que faltaba Un zapato al maní y un conjuntito de Prada Una punto cuarenta ojica recente que sale Ese gato no se merece esa diabla Necesita más fuego pa' que quemen sus palabras Mami, dale, vení, hagamos que la pieza arda Que yo soy maldito y a vos te sobran las ganas Ese gato no se merece esa diabla Que yo soy maldito y a vos te sobran las ganas Yo soy maldito y vení, hagamos que la feza arda Que yo soy maldito y a vos te sobran las ganas Que yo soy maldito y a vos te sobran las ganas Gracias.